En ese sentido, mire, nosotros hemos venido desmembrando el golpe de Estado, desmembrando, detrás de este golpe de Estado había de todo. Yo les puedo decir, el próximo viernes, en horas de la mañana, el Mayor General, Ministro Rodríguez Torres, le va a presentar pendientes, en horas del mediodía, les va a presentar al país y al mundo un informe completo de todos los logros que tenemos y las capturas que hemos hecho de todos los personajes que están detrás, uno por uno, las pruebas. Tenemos dos narcotraficantes de peso, no son cualquiera micro narcotraficantes, que los agarramos en Guarimba, uno en Mérida y otro en Táchira, financiando, y ellos mismos en la Guarimba. ¿Quién manda a esos narcotraficantes? Ustedes saben quién, el Paraco Mayor. Tenemos un gringo, ya el viernes diremos quién es el gringo, que le capturamos armas, explosivos, dinero, en San Cristóbal, dirigiendo él mismo personalmente a los grupos de choque de los guarimberos. Tenemos un terrorista que agarramos hace dos meses, de origen árabe, y ustedes saben que ayer, hace dos madrugadas dije, antes de ayer capturamos al que yo llamé el aviador. Es un aviador, pero no militar, un aviador civil. Ay Dios santo, como dicen por las calles, lo agarramos con los kilos. Armas, dinero, computadoras, archivos, pruebas, grabaciones, y el hombre está cantando más que Pavarotti. El hombre lo está diciendo todo, todo, todo. Tiene la voz fina, y está contándolo todo, pues.